Música Muy buenas amigas y gente de... Muy buenas amigos y gente de YouTube Bienvenidos a este nuevo video para el canal Yo les vengo aquí ofreciendo que vamos a jugar Overcooked nuevamente ¿Gecute? Si Estamos aquí para jugar Overcooked Nuevamente vamos a pulsar A Para continuar nuevamente estoy aquí con el mando Super mando, la señora tiene su control de teclado Y vamos a darle a esta jugada La vez pasada nos quedamos aquí en la campa... Ay mi pie La vez pasada nos quedamos aquí en la campaña Si no me equivoco en el nivel número 5 Entre dos camiones En el que no podíamos saltar Y ya pudimos avanzar 3 estrellas únicamente al nivel 2 Y al nivel 3 no le pudimos hacer nada Ni al 4 Y el 5 nos fue fatal Pero para no quedarnos en las mismas situaciones Vamos a avanzar Ah de veras ya me acordé No nos quedamos en el otro lado Voy, 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 voy Y vamos en la parte 2 Ay desbloqueamos a otro personaje, este Raycon Pero yo soy este Raycon Yo soy el señor que se la va a pasar en silla de ruedas Yo soy el caballero furro Bueno ya aquí ya estoy, esta situación ya se volvió muy furry Dale Yo pico y tú cocinas Tú picas, yo cocino Muy, muy difícil Que se te va Entregala Ven por la carne y el jitomate ¿Por qué hace esa sartén en el piso? Me permite, estoy cocinando ¿Qué hace esa sartén? Ah, ya está Ay, no Me caí Me di cuenta Hay carne en... Ya hay carne en la parrilla Señor, en silla de ruedas Sálvela No tiene la carne, hombre Vamos a perder Póngase a picar Falta carne ¿Cuánto cocinarla? Dos, uno, perdimos Llegamos a noventa Una estrella Ya, con eso nos basta Nos vamos No queremos quedarnos mucho tiempo en los niveles como la vez pasada Procedemos Mira, soy racoon Yo ser gatun Tú vas a ser el chef gatun Que yo voy a ser el chef gatun Tú vas a ser el chef racun ¿Qué hay que preparar aquí? Sopa ¿Qué es esto? ¿Dónde está? No hay jitomate Acá está, acá está, acá está ¿Y la tabla? No puede ser Yo tengo jitomate Tú, quítate de mis jitomates Ponte a preparar otra cosa Tienes champiñones tú Sí ¡Mira! ¿Qué pasó ahí? No sé Pero algo se llevó a la cebolla que había pingado ¿Qué pasó ahí? Se te quema Tengo que preparar de cebolla Ahora te dice que quema ¿Qué pasó ahí, señor? Voy Estoy preparando sopa No ¿Qué? Hay un ratón ahí Que se roba las cosas Gato Usted es el que come ratones Cómaselo Se aleja de mí Cuando me acerco ¿Qué rayos? Ratatouille ¿Qué está pasando aquí? Lo peor es que solamente avanza en la parte blanca Y yo estoy en la parte blanca Pero también se metió la tuya No sé cómo Se te quema Se te quema Mi plato Aquí está No puedo agarrar mi plato Está ahí No voy a hacer que también se robe los platos No Vamos a coser Tú también tienes tu lavadero Ya me llevé este Tengo que entregar de jitomate Yo preparo cebolla Un ratón, madre mía No podemos dejar nada aquí a la mano No Pues por qué crees que no estoy cocinando varios Se me quema Se me quema, hombre Que se me quema Se te quema el jitomate Mejor dicho Se te acaba el tiempo Para el jitomate Tengo que ser ¿Más jitomate? Sí Yo estoy con los de cebolla Se lleva mi champiñón Se llevó mi champiñón Bueno, igual no le voy a ocupar ¿Cómo de que no? No Está hasta el final Ah, tengo que lavar trastes Ufa Tú no lavas trastes ¿Por qué? Porque estoy cocinando Necesitamos un lingüini en la cocina Voy a preparar el de champiñones Yo acabé lavando trajes Como se debe O sea, si dejamos algo ahí Nos lo roba el mundo Dos estrellas Y con todo el ratón Le pasé por encima un par de veces Uy, ¿y ahora cómo? Cada quien... Ah, ok, hay una cinta transportadora Tienes que pasarme todos los ingredientes No te voy a ir a la otra esquina Que así nos vamos a tardar Y el jitomate ¿Por qué no me lo das? Yo voy a pasar lo esencial Me tienes que regresar mis carnes picadas, ¿eh? Sí, lo sé Lo cool es de que yo no soy el que sirve Yo estoy al pendiente nada más de recibir todo ¡Joven! Ya estás dando vuelta las cosas Y me las estás regresando tal cual como se las di Es que hay muchas cosas que no las voy a agarrar Mi sartén No, ya no quiero sartén, por favor Ahí te va una con carne Hola ¿Por qué carajo me das un plato? Nomás, ¿pa' qué la has ido? ¿Qué haces esta carne de aquí? Y ahorita aparecen ratones, ¿no? Ahí te va un traste sucio Aquí tiene la... Oh, ya tengo la otra ¡Aaah! Ese plato ya está servido ¡Esto no con todo! La carne está saliendo Me llevo un plato sucio ¿Qué hacen esas carnes con todo y sartén? Para que las agarres Mientras... Porque no puedo dejar la carne aparte Eso, y deja que me llegue mi sartén Mientras me pongo la con plato ¿Qué más quiere que le dé? ¡Quechuga! ¿Por qué me regresas la carne ya hecha? ¿Por qué se me fue? ¿Qué más quieres? Veo que no tienes que tomarte, compadre ¡Listo más carne! Se está cocinando ¡Sale carne asada! ¡Te veo un traste sucio! ¡No lo ando inventando! ¡Se acabó el tiempo! Hicimos 92, nada más ¡Aaah! ¡Una estrella! ¿Y aquí qué? ¡Ah, yo te paso esto! ¡Tú cortas! ¡Ay, qué bueno! Lo esencial primero ¿Qué coño? ¡Todos van hacia afuera! ¡Aquí sí tendrás que esperarte! ¡Joder! Llévate todo lo que puedas Y después empiezas a picar Porque me vas a tener que dar de todo para cocinar ¡Ya! ¡No más! ¡No más! ¿Tú eres el que emplata? Ah, no es cierto Yo soy el que emplata Está igual que el anterior Yo solo soy el que da la... Los vegetales Y se pone a cocinar Así que si me puedo ¡Soy él! ¡Ahí voy! Yo aquí, paciente ¡Ay, yo soy el que emplata! ¡Dame carne! ¡Ah, que ya no te doy más! ¡Quédate! ¡Esperate que soy un menosvalido! ¡Que diga un menosvalido! Ya están las carnes, eh Sí, si me las das Si te pones a... Ah, yo te las tengo que... ¡Se te va la carne! ¡Joder! ¡Se te va con todo y sartén y te mato! Sartén Yo te doy por acá ¡Mi sartén! ¡Mi sartén! No creo que la sartén se caiga No, ¿qué tal si sí? Va a respawnear Pero la carne no ¡Sale carne! ¡Cuídame! ¡Que tengo que servir! ¡Tengo que servir! ¡Tengo que servir! ¡Ya! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Tengo la agua atrás que eso no me gusta! ¡Necesito un pan! ¡Aaaaaah! ¡No tanto! ¡No! ¡Ay! Me pusiste el sartén y respawneó aquí Acabo de verlo ¿Qué más quieres? ¡Te va el plato! ¡Tienes que lavar! Esos no sé si respawnean ¡Lo salvé! ¿Viste? ¡No toé! ¡Plato! ¡Espérame! ¡No! 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 ¡Joel! ¡No! ¡No! ¡Joel! ¡Joel! ¡Te voy a! ¡Pongas a trabajar, Minus Válido! Se me va a la cama Ahí le voy a un plato, a ver qué hace Se me fue la lechuga ¡Sale el plato! ¡Uno con todo! ¡Chin! Perdimos nada con todo ¡Joel! 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 ¡No! ¡Joel! ¡Joel! ¡Quedan medio segundo! ¿Cuánto cocina esta carne? ¿No aquí ya habías aprendido a correr? ¡Sí! Pero aquí no ¡Ah! ¡Que eres Minus Válido! ¡Una gira de esas ruedas, carajo! ¡Se me va el plato sucio! Siempre voy a caber lavando 48, no es nada ¡No pide mucho, eh! ¡No pide mucho! Te estoy dando todo lo que vas a necesitar Mientras esto se está cocinando Se te quema ¡No pide mucho! ¡No pide mucho! ¡No pide mucho! ¿Listo, carne? ¡Sarte! ¡No pide mucho! ¡No pide mucho! Te mandé un montón de carne ¿Dónde está? Aquí Tengo que cocinarla, te vas a retrasar con las órdenes Si me permites Porque el señorito me mandaba mucha carne De golpe ¿Quién pidió carne? Yo, pero no tanto Salva esa carne, virus válido ¡Cállese, gato! Gato, bello, por favor Carne asada Carne asada Me voy a quedar con tus sartenes Ya hace falta letús Y pan Bimbollos, por favor Mis sartenes Ah, ¿verdad? Ahí tienes uno Pero no me has dado carne Aún así Ya perdimos Hasta apenas me mandas platos sucios ¿Really? Pues apenas salieron Un poquito pan Estoy cocinando Termino lavando trastes Como siempre Cuando me vean lavando trastes Porque ya va a acabar el tiempo Es un becho Siguiente nivel Nuevo chef Nuevo chef Está bien fea Este lugar me suena familiar Genial, lo habéis conseguido Ahora estamos en 1999 No es tan No he estado He estado siguiendo Vuestro progreso de cerca Habéis sobrevivido Con éxito A los peligros De la Del interior De la ciudad Pero ahora Deberéis Aventuraros Hacia el territorio Son más peligrosos El reino helado Os espera Cuando estéis preparados Abregaos bien Y recordad Que debéis trabajar juntos Buena suerte No que no podíais correr Minos válido Ok, sí Reino helado Pero es que ve Cuando estoy ahí Se sale Yo soy Chef Gatún Y Chef Raccoon Bienvenidos a nuestra Cocina ¿Qué dice? ¿Qué es eso? ¿Una papa? Pescado frito Agarras una papa Y la picas Y la asas Ok Agarras una cola de pescado Porque cabezas ya no hay Los picas Y los asas Todo asado ¿Es una papa eso? Sí, ya no hay cabezas Porque te las comiste Todo por gato Ok ¿Y dónde sale el pescado y la papa? ¡Aaah! ¡Me voy a caer! Me recargo en la pared Y se me cayó la papa No, ¿qué pasó aquí? No, ¿qué pasó aquí? No, que sí se resbala Lo sé Y más tú Que traes ruedas Y tenemos que servir a pingüinos Tenemos que servir a pingüinos No, son esquimales No, son esquimales Para mí son pingüinos Ah, no puedo agarrar cola de pescado ¿Me agarraste cola de pescado? Sí ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy el rey del derrape! ¡Ja, ja, ja, ja! Y así entregalo ¿Cómo que así? ¡Así entregalo! ¡Ah, pues ahí voy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, madre mía! ¡Listo, papa! ¡Ájale! ¡No, esto no! ¡Ah, esto está sin rebanar! ¡Esto sí está! ¡Otra de puro pescado! ¡Sí! ¡Con permiso! ¡Ahí está! ¡Ay, platos sucios! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué onda con esto? ¿Qué hay que hacerle a este? ¡No sé! ¡Pérame, espérame, espérame, espérame! ¡Uh! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Ah, no! ¡Me caí con todo y plato! ¡Se me quema! ¡No sé qué hacer con esta cosa! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Extintor! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Agarra la extintor! ¡Egarra la extintor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se quema todo! ¡Ay, se quema todo! ¡Se quema todo! ¡No! ¿Qué agarre? ¡La cocina burro se incendia! ¡Y eso! ¡¿Qué está nevando?! ¡Me recargó la pared! ¡Esto es una papa rebanada! ¿Por qué la tire? ¡No! ¿Por qué tira la papa rebanada? ¡Por qué tira la papa rebanada? rebanada, no tienes nada. Sí, 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 pero se te va a caer ahorita, se te va a caer ahorita. Íralo. 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 Ya perdimos en este juego. ¿Pero qué hago con las papas rebanadas? Cocinarlas. Pero es que les doy a cocinar y no se cocinan. Se caí con todas las bandejas. Rebanalas y métalas a cocinar. Está congelada esta cosa. Ahí está. ¿Quieres el pescado aquí? Ahí es donde están las papas. ¡No! Estaba quemado, padre. No estaba quemado. Estaba quemado. No te vayas a comer el pescado. Uy. 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 Ah, que no lo puedo poner. No está en el aceite. ¡Uhú! Lo pongo... ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No se puede! Debemos 26. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Uh! A punto de servir una orden. ¡No! 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 ¿Cuál otro? No sé. Es el único que sigue. Que no puede comer el pescado crudo, vaya. Que diga sin pelar. Yo me como la mojarra con todo y pielesita. No, de hecho lo que se le quita son las escamas ¡Quítese! Ahora por eso se va a caer ahorita Póngase a pecar esa papa ¡A pecar esa papa! ¡Ponete a pecar esa papa! ¡Esa papa! ¡Esa papa! ¡Uhú! ¡No me caigo! ¡Uhú! ¡No! ¿Te caíste con la orden? ¡Sí! ¡No! ¡Boni! ¡Ya puedo pescarlo! ¡Salve a esas papas! ¡Salve a esas papas! ¡Salve a esas papas! ¡Nada! ¡Me caí con una orden! ¿Otra vez? ¿Tú también? Es la primera vez que me caigo Bueno, segunda vez con lo del plato ¡No! ¡Aquí nos empuja! ¡Aquí nos empuja! ¡Adiós, pescado! ¡No! ¡No! ¡Me caí con todo y papas! ¡No respaunea con las papas! ¡Me recargo en la pared! ¡Sirve el pescado! ¡Sirve el pescado! ¡No! 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 ¡Me voy! ¡Me fui! ¿Qué hacen esas? ¡Cazuelas! ¡Rejillas! O como... ¡Llamado se les diga! ¡No! ¡Vamos a perder! ¡Sácame ese pescado del aceite! ¡Ahora! ¡Listo! ¡Saca esas papas! ¡No! ¡No! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se nos acabó el tiempo! ¡Hicimos 86! ¡Una estrellita! ¡Una! ¡Con eso nos basta! Oye, si hicimos bastante y me caí un chorro de veces necesitamos 23 estrellas ¡No puede ser! ¿Cuántas tenemos? ¿Dónde está mi hijo? ¡21! ¡Nos faltan dos! ¿A cuál avanzamos, compadre? A los más fáciles Ah, pues sí, ¿verdad? ¡Nos faltan dos estrellas! ¡No puede ser! Yo digo que hay que hacer un corte Bueno ¿Qué estrellas? Vamos a hacer un corte puesto a que vamos a a buscar estrellas puesto a que vamos a a hacer unas cuantas estrellas y seguimos, ¿vale? Nos tomó una hora poder subir estrellas Estrellas Otro barca ¡Cañón! Y estamos aquí de vuelta con el Capitán Raccoon el Capitán Gatún Chef, por favor Bueno, Chef Sí, yo soy Chef ¡Ay, está elevando! por esto es un barco por eso digo Capitán Ahí te van los Chompiñones ¡Eh, Chompiñón! Aquí tengo que cuidar donde ponga las cosas porque yo no puedo pasar por allá y tú no puedes pasar Cuando aparezca un ratón aquí esto sí sería una tabla Yo solo te puedo pasar las cosas ¡Qué triste! ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Ahí vienen! ¡Oh, no, no, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vete a cortar! ¡Vete a cortar! ¡Sácame esa olla de ahí! ¿Lo puedes poner aquí? ¿Por aquí? Gracias ¿Qué te pasó? 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 ¡No! ¡Pica eso! ¡Ah, pica, pica, pica! ¿Cómo entrego la orden ahí? ¡Ah, las mesas! Bueno, aquí te va la orden ¡Ay, gracias! La madera del barco ¿Qué te doy? Cebollas Cebollas ¡Ah, no, pues no! ¡Ja, ja, ja! ¡Pícalo tú! ¿Tenemos que lavar platos? ¡No! Salen limpios Pero salen de tu lado ¡Qué preparo! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja! ¡Ah, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja! ¡Ah! Sii, que crees que estamos haciendo, ya cebollas lleno Que quieres? Champiñones Te doy todo lo que menos tengo, esta madre carna, le voy a entregar esa horna Este es el momento en el que yo cocino Si Cebolas Vamos a perder Ay, no, 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 pasame mi champiñón, pasame mi champiñón, mi champiñón Mi champiñón, mi champiñón Ahora si la de mi champiñón Un plato, 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 no, no Ahora están de mi lado, no puedes No, es que llegan a la mesa y la mesa es la que se los... Plato, plato, ahí déjalo en la caja, en la caja Ahí está, gracias, 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 gracias Gracias, 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 gracias Listo Que machaco? Cebolla? Cebolla? Cebolla! Ya perdimos Cebolla Uy, condenado plato Ahí tienes otra cebolla Si, pero necesito una tercera Cortala y ponmela aquí, déjame aquí Ahora yo soy el que necesita champiñones ¿Qué fue? ¡Champiñones! ¡Champiñones! No ibas a poder con el champiñón, la de cebolla ya la teníamos en la mano ¿Cómo que cien? Para la primera estrella no estamos cien Aquí es donde empieza lo complicado porque pues Pues damas y caballeros Espero les haya gustado este capitulazo Nos pasamos una hora ganando estrellas solamente para ti Bueno, nosotros fuera de cámara siempre estamos practicando los niveles que ya jugamos aquí Porque tenemos que subir los de estrellas Como verán, para poder avanzar más Entonces siempre estamos aquí echándole práctica Como verán, a diferencia de los primeros dos capítulos Ya agarramos más manía, ya tenemos más orden para preparar Ordenes de cualquier modo Ustedes ahí vieron el avance de cómo fuimos preparando órdenes Para poder ganar más estrellas Pero nos vemos a la próxima No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita La campanita para que les lleguen notificaciones Para que les lleguen notificaciones Ya no... Recuerden dejar en los comentarios cualquier opinión que quieran Un juego que nos propongan Si quieren que hagamos algo distinto a los gameplays Todo aquí en la barra de comentarios Queridos por favor Síganos Goodbye Síganos, no nos olviden Recuerden que siempre estamos aquí Haciendo órdenes para ustedes Aquí el... El Chef Raccoon Y el Chef Gatun El Chef Raccoon Des придумado ồntar